2022 se convirtió en uno de los años más aburridos que ha tenido Spiderman desde que yo tengo memoria. Por alguna razón parece que Marvel olvidó que Spiderman cumplía 60 años desde su primera publicación por allá de 1962 cuando la editorial lanzó el número 15 de Amazing Fantasy. Para celebrarlo publicó el número 1000 de la serie que ok, es un mal cómic, tiene historias entretenidas, pero ¿es lo único que Marvel pudo hacer en el aniversario del personaje? No hablamos de 10 años, 15 o 20, hablamos de 60 años de publicaciones ininterrumpidas que solo se les ocurrió celebrar con una historia especial que siendo honestos tampoco es uno de los mejores cómics que ha tenido el personaje en los últimos tiempos. No sé qué opinen ustedes, pero yo me sentí bastante frustrado al respecto. ¿Cómo es que tu mejor personaje no se puede permitir una celebración de escalas mayores? Creo que eso deja muy en claro lo que ocurre en la actualidad. Los cómics pasaron de moda, si es que en algún momento lo estuvieron. Sé que es difícil de asimilar para todos aquellos que somos fanáticos de los cómics, pero es un hecho que desde hace mucho tiempo a Marvel importan muy pocos lectores, reciclando una y otra vez las historias que le hicieron una editorial poderosa en décadas pasadas, viviendo del negocio de las portadas variantes y segundas o terceras partes de historias populares. Y cuando digo populares, no forzosamente me refiero a que sean buenas historias. Esto solo me hace pensar que en un año tan importante como el 60 aniversario de Spider-Man, tal vez Marvel se enfocó en medios mucho más lucrativos y vistosos como el cine o la televisión, donde obtuvimos... nada. Marvel Spider-Man no emitió ni un solo episodio durante 2022 dejando a los seguidores de la serie sin ningún tipo de avance o noticias sobre una futura temporada, y a los fanáticos de Spider-Man recurriendo a otros medios como los videojuegos donde... tampoco tuvimos nada. Las épocas donde Activision publicaba un título de Spider-Man por año han quedado en el olvido e Insomniac se está tomando su tiempo para estrenar la tan esperada secuela del juego de 2018. Han pasado cuatro largos años desde entonces y seguimos sin saber demasiado sobre el proyecto que en teoría debería de arribar a finales de 2023. Ha sido una larga espera que esperemos valga la pena. Después del estreno de Spider-Man no We Home en diciembre del año pasado, poco podríamos pedirle a Sony y a Marvel Studios en este medio, generando una emoción colectiva entre todos nosotros que por lo menos nos duró hasta la primavera de este año donde no paramos de hablar sobre la película. Siendo recompensados con un avance oficial de Spider-Man Across the Spider-Verse, la aventura animada del estudio que promete ser aún más grande que su antecesora, pero celebrar el tráiler de una película es básicamente a donde quiero llegar. Espero no haberte interrumpido, hermano. El 2022 fue un muy mal año para Spider-Man siendo muy poco atractivo desde un punto de vista de un fanático. A diferencia de otros años donde obtuvimos diferentes proyectos que me llevaron a hacer numerosos conteos sobre lo mejor y lo peor de este año, en esta ocasión no hubo nada relevante. Sí, las clásicas figuras, coleccionables, el álbum de Panini, pero hablamos del 60 aniversario de Spider-Man, una fecha que por lo menos para mí debió representar algo más. Marvel se quedó muy corto para las expectativas que ellos mismos habían generado y para lo que ofrecieron en años pasados, publicando un nuevo volumen de Amazing Spider-Man que apela a la nostalgia al tener al menor de los Romita, pero que argumentalmente no sorprende a nadie, siendo otro retroceso para el ya consumido Peter Parker a nivel personal. Spider-Man Home representó un antes y un después dentro de la carrera del personaje en el cine, incrementando poderosamente la atención del público sobre el personaje, pero también ocasionó un desgaste natural que se vio proyectado en 2023. Era demasiado Spider-Man en tan poco tiempo, los estudios responsables simplemente se tomaron un descanso que provocó que el 2023 fuese un año de transición y anuncios. Si echamos una mirada a futuro, tendremos el estreno de Across the Spider-Verse, Marvel Spider-Man 2, diversas películas del universo de Sony, la serie de Cirque, probablemente un anuncio de alguna otra serie parada por Sony, Freshman Year, otro inevitable volumen de Amazing Spider-Man y el anuncio de una nueva saga de películas con Tom Holland, pero eso solo es a futuro, porque en lo que respecta a 2022 yo diría que se trató de un muy mal año o simplemente mediocre que no tuvo la suficiente planeación por parte de Marvel. Vuelvo a repetir, se trataba del 60 aniversario del personaje y lo único que hizo para festejarlo fue lanzar un solo cómic. Regularmente suelo mantenerme positivo con Spidey, pero no tengo ningún tipo de problema en nombrar a este año como uno de los peores que ha tenido en su historia, sobre todo en los cómics donde Marvel sigue sin brindar algo de calidad. Hay ciertos proyectos e historias que fueron interesantes, pero el resto solo es más de lo mismo, necesitamos con urgencia un reinicio de Amazing Spider-Man, un cambio de editor, nuevo talento, una nueva visión, no lo sé, pero ¿otra secuela de Spider-Verse? ¿En serio Marvel? A diferencia de otros años, donde la ausencia de proyectos más trascendentes como películas o series animadas era reemplazada por buenas historias en sus cómics, hoy en día este medio es el que parece costarle más trabajo a Spidey y a Marvel en general, poniendo en el aire la pregunta sobre si sigues siendo una buena opción leer cómics de Spider-Man en pleno 2023. Por supuesto que no todo estuvo perdido, ya que tuvimos el estreno de Morbius, la mejor película de superhéroes en la historia. Y hablando en serio, Morbius describe muy bien lo que fue el año para Spider-Man y sus seguidores. Dime qué piensas al respecto, cuál fue tu momento favorito del 2022, el que más odiaste y qué esperas del próximo año de Spider-Man y sus proyectos. Ten un muy buen inicio de 2023 y nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!